¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos hoy? Hoy les voy a hablar sobre neumáticos de enduro. Me preguntaron en Instagram acerca de neumáticos de enduro, cubiertas de enduro, como se dice aquí en Canarias. Para mí hay que dividir una cubierta en tres partes importantes, que serían la carcasa, el flanco y el taqueado. Del taqueado voy a hablar al final del vídeo, que es un poco lo que tiene más que ver con el agarre. Pero ahora vamos a hablar de la carcasa y de los flancos, que también son súper importantes a la hora de elegir nuestros neumáticos. Como siempre, todo va en relación con el peso del neumático de la cubierta. Hoy les voy a hablar específicamente de neumáticos para enduro, que realmente yo uso los mismos que usaría en una bici de descenso, prácticamente. Por lo que yo pienso que no tenemos que ahorrar en peso a cambio de, digamos, fiabilidad o posibilidades de pinchazo, o que se nos raje la cubierta y nos deje tirados en la ruta o en la competición. Soy de los que opina que tenemos que comprar las cubiertas lo más reforzadas posible. Por lo menos en Canarias hay muchísimas zonas de piedra pegada al suelo, bastante afilada. Y por lo tanto suelen rajar bastante las cubiertas. Desde hace mucho tiempo llevo usando, como les dije, cubiertas de descenso. Cuando tenía la bicicleta de rueda 27,5, pues incluso tenía las cubiertas de descenso con aros metálicos. Esas son las que no se pueden ni siquiera plegar. Y son las más pesadas de todas, pero son las más resistentes. De tal manera que conseguía, digamos, gastar las cubiertas completamente sin llegar a pinchar. Siempre usando el tubeless, es decir, esos pequeños pinchacitos, pues te los va a rellenar el líquido y perderás un poco de aire, pero no te deja tirado. Entonces, primera recomendación. Los flancos lo más reforzados posible. Yo realmente llevo usando Maxxis desde la época de que tenía 15 años. Es decir, desde hace 15 años, prácticamente. Cuando corría en el equipo MCC, que era, digamos, la parte secundaria del equipo grande, que era el Maxxis. Y en aquella época ya empezábamos a utilizar las cubiertas super tacky, con tackeados 42, que incluso eran prototipos por aquel entonces, que ahora, por supuesto, se venden, incluso están mucho más desarrolladas. Eso ya me acostumbré a lo bueno. Bueno, he probado más cubiertas de otras marcas, por ejemplo, las Specialized Butcher y también las Schwalbe y algunas más. Y bueno, yo sinceramente, para mí el neumático es una cosa en la que tengo que confiar. Y si la conozco perfectamente, entonces ya me puedo centrar en regular la bicicleta y en otro tipo de sensaciones y no estar pensando en el neumático. Se dice que el 30% del comportamiento de un vehículo, de un coche o de una bicicleta, es por los neumáticos. Es decir, esto que hace la gente de comprarse neumáticos baratos es una idiotez, porque de repente una bicicleta de 10.000 euros la convierte su comportamiento en una bicicleta de mierda por llevar neumáticos de mierda. Seguimos con la segunda parte más importante. La carcasa también va a ser lo que soporte, digamos, directamente, pues las piedras o las raíces o lo que sea. O sea, no interfiere en el agarre, pero sí interfiere en que pinchemos o no pinchemos. Y también incluso en los llantazos que podamos dar. Así que yo también soy de los que opina que hay que coger la carcasa más reforzada posible. Hay que tener cuidado porque normalmente las bicicletas cuando las compramos suelen tener cubiertas que no son buenas. Suelen tener las cubiertas con carcasas blandas y con flancos blandos y de tacos duros. Eso lo hacen porque son más ligeras y más baratas, por supuesto. Y a ellos les interesa que en el catálogo salga su bicicleta que es lo más ligera posible. O sea que la primera recomendación que les daría es normalmente quita las cubiertas que te vienen de casa. Aparte, las cubiertas de producción, al igual que muchos complementos de la bicicleta, no son igual de calidad premium que cuando los compramos por separado. Por ejemplo, tengo una anécdota. Cuando corría con una lapier que me fui a estrenarla al descenso de Ingenio, creo que era, y pinché en la primera bajada las dos ruedas adelante y atrás a la vez, en el mismo momento. Es decir, fue... dije, ¿qué mierda es esta? Fue cogerlas y tirarlas a la basura que no sirven para nada. O sea, cubiertas es lo que se le dice de papelillo. Después, en cuanto al ancho de las cubiertas, dependiendo del circuito, si estamos hablando de enduro y tenemos que pedalear más o menos, yo normalmente, para mí lo ideal es llevar 2.4 adelante y 2.3 atrás. No me gusta llevar menos de 2.3 porque al ser más estrechas, pues tienen menos superficie el final y los tacos van a tocar menos el suelo, por lo tanto va a agarrar menos. También hay que notar un poco, en cuanto a superficie de agarre, que dependiendo del diámetro de la rueda, es decir, una 27.5, hay menos superficie en contacto con el suelo en cada momento y a lo mejor en una 29, pues es mayor la superficie que está en contacto con el suelo, a pesar de ser el mismo grosor. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, en la bicicleta 29 no hay disponibles, a lo mejor, por ejemplo, la que uso yo, que es la Maxxis DHR2, en 29, con carcasa reforzada de DH casing, directamente no la hay en 29. Solamente la hay en ancho 2.35. Para la rueda de adelante se queda un poquito corto, pero es la única opción que por ahora hay. Para la rueda de 29 ya se están empezando a desarrollar otro tipo de Maxxis, como la, creo que se llama, Asegai, creo que es, que es la que estaba desarrollando este hombre, Greg Minard, pero a pesar de que tiene una pinta increíble, pesa 1.350 kg y es DH casing. Eso hay que ver qué tipo de enduro vamos a hacer, si es muy bajador y a lo mejor los remontes son con telecillos mecánicos, pues sí se la pondría, pero para un enduro en el que vas a tener que pedalear para llegar arriba, no te recomiendo una cubierta tan pesada, ni adelante ni atrás. Las que uso yo, que son las que te digo, las DHR2, en mi caso uso las Max Terra, que es de un compuesto que ahora hablaremos, creo que están en 1.100 kg, si no me equivoco, tanto la delantera y la trasera, que es un poco un término medio en cuanto a peso y aguante, digamos, y prestaciones de la cubierta, que a mí me gusta mucho y para una gran variedad de terrenos. Una muy buena cubierta también, que era la que a veces usaba en terreno muy de piedra pegada o un terreno duro, utilizaba la DHF, que realmente es la cubierta delantera de la DHR que les estaba comentando, esa la usaba solo la parte delantera, sí tienen DH casing en rueda 29, pero a mí sinceramente no me gusta para la rueda trasera porque sus tacos arrastran mucho y hace que lastre mucho el pedaleo y sea un sufrimiento, digamos, cargar con ella en la subida. Entonces, hablando un poco de diferencia entre la rueda delante y la rueda de atrás, la rueda delante nos podemos permitir que, digamos, haya tacos más agresivos, es decir, que te permitan una mayor tracción en frenadas y en curvas. En la parte trasera quizás hace falta un poquito menos de taco, porque realmente tú puedes llevar la rueda trasera loca, entre comillas, pero la que tiene que estar en el suelo y guiando la bicicleta es la delantera. La de atrás importa menos que esté tan nueva, es decir, puede estar un poquito más castada, que realmente la trasera va a terminar donde está la de adelante. Y a su vez, como tenemos el peso, digamos, de la tracción del pedaleo, la rueda de atrás la vamos a notar más su taqueado. Entonces, es muy común, por ejemplo, cuando hay carreras de barro y los riders llevan neumáticos de barro que suelen ser con tacos más altos, por lo tanto, las traen más. Es muy común ver cómo los mecánicos de los pros les cortan los tacos centrales y dejan los laterales súper largos para el barro. ¿Eso por qué es? Porque van a tener que pedalear mucho y un taco tan alto puede ser un coñazo. Entonces eso, recomiendo que, por lo menos en la rueda trasera, el taqueado central no sea muy alto, o es decir, que sea un taqueado bastante para pedalear, y los tacos laterales, pues sí, que sean todos los buenos que tengan que ser. Hablando de longitud del taco, se suele usar taco largo, es decir, estilo los Moody Mary, o tacos bastante largos, para barro y también para tierra en plan polvo, súper suelto. Y esto es porque realmente lo que está intentando el taco es llegar a tocar la parte dura del terreno, que a veces es imposible, pero mientras más largos, más posibilidades hay de que enganche en la parte dura del terreno. Al contrario, al ser tan largos, digamos que el taco flexa cuando toca en contacto con el suelo. Entonces, en un terreno duro, es decir, como pueden ser piedras, es una putada, porque no hay una rigidez que te proporcione un buen apoyo. Entonces, hay que tener cuidado cuando se llevan tacos de barro y es un descenso que tiene partes de piedra, pues en las partes de piedra no vas a tener tanto agarre como con un taco más ancho y más pegado a la cubierta. Eso en cuanto a temas de taqueado de barro. Después, en cuanto a la separación del taco, de la cubierta, mientras más ancho es el taco, más fácil es que evacúe la tierra que se ha quedado pegado, es decir, el barro que se ha quedado pegado en la cubierta, lo que hará que mantenga la ligereza y que cuando vuelva a tocar el suelo, sea más fácil que vuelva a agarrar. Porque ya saben todos lo que pasa cuando los tacos están muy pegados, el barro se queda enganchado, entonces ya llega un momento que directamente es como si no yo hacemos cubierta y no agarra nada. Por lo tanto, mientras más pegado está el taco entre sí, mejor rueda la bicicleta, hay digamos más contacto con el suelo, pero se clava menos en el suelo, es decir, puede ser contraproducente. Cuando interesa tener tacos pequeños y pegados, pues cuando estamos en un terreno, pues eso, un terreno bastante duro y pegado, donde mientras más material esté tocando el suelo, más agarre hay. Es decir, un ejemplo, en las carreras de moto de MotoGP son slicks porque hay más neumáticos pegando al suelo y generando contacto. Por el contrario, en las carreras de motocross con barro, los tacos están súper separados y son súper largos. Dependiendo del terreno, pues eso, recomiendo una cosa o la otra. Un ejemplo de cubiertas que utilizaría yo, imaginemos que los que viven por Gran Canaria, en el Picacho, que es un terreno bastante duro y pegado, con buenos apoyos por peraltes naturales, digamos, de tierra, o piedras pegadas al suelo. Entonces, en ese tipo de terreno utilizaría unas cubiertas, una cubierta delantera con un taco no muy alto y que sea bastante ancho el taco para que tenga bastante rigidez al apoyar. Ejemplo, una Maxi DHF. Siempre alante utilizaría el taco de compuesto más blando que se pueda, que en este caso creo que es el SuperTaki, o ahora las últimas que han sacado se llama Max Grip, que es el taco, digamos, que es más blandito, que al parecer rebota menos, aunque yo la verdad que el tema del rebote del material sinceramente no lo noto, solo noto que se pega más, también se desgasta más. Y para la rueda trasera podría usar un semi-slip que en el lateral sí tenga tacos, pero en el centro tenga multitacos muy pequeñitos y pegados y de esa manera la bicicleta correría bastante más. Y como ya les digo, no hay ninguna frenada fuerte que hacer, no necesitamos la ayuda de los tacos traseros para una apurada de frenada. Por supuesto, en la rueda trasera siempre utilizo un taqueado más duro. En el caso de Maxi creo que se llama Max Terra, es el intermedio, y después está el Max Speed, que es el más duro, que se supone que al ser más duro agarra menos, pero también corre más. Aprovechando que lo acabo de comentar, los semi-slips me gustan siempre que sean sitios que no requieran mucha frenada ni mucho agarre, por supuesto solo en la rueda trasera. Ejemplo, el que les acabo de poner, o por ejemplo un descenso de la plata, típico descenso que sea todo completamente de piedra pegada, ahí tampoco está de más un slick, que corre un montón, y que igualmente unos tacos no te van a proporcionar demasiada frenada extra. Es decir, ya si es un descenso como por ejemplo Pinito World Cup, que son descensos muy verticales de tierra suelta, pues sí necesitamos tacos más largos para que se claven y nos ayuden a frenar. Como siempre, a mí me gusta llevar las cubiertas tubelizadas, aunque realmente hay muchas veces que no las compro tubeles, porque que sean tubeles ya hacen que cuesten más las cubiertas, y realmente que una cubierta sea tubeles significa que la terminación del flanco y probablemente del interior de la cubierta sea menos poroso, eso les ayude a que se filtre menos el aire, y a que se consuma menos líquido, digamos, de tubeles, que sinceramente tampoco es tan grande la pérdida, y lo que les digo, durante creo que fue el 2016, casi todo el año corrí con cubiertas que no eran tubeles, y sí estaba tubelizado, y no hay mayor problema. Así que en vuestras manos gastarse ese dinero extra o no. Por supuesto, si pueden ser de carcasa rígida, mejor, si en la medida de rueda de vuestra bici está disponible, pues mejor que mejor, siempre. Ahora mismo en la cubierta que yo utilizo es compuesto 3CDD, que es plegable, pero es lo más cercano que hay en el modelo que me gusta usar a mí, parecido al de H-Casing. Poco más. Si tienes alguna duda de algo que haya dicho, o te puedo recomendar lo que sea, escríbemelo aquí abajo en los comentarios. El tema lo saqué de unas preguntas que hice en el Instagram Stories, así que si no me sigues en Instagram, por ahí suelo preguntar también cosas para después publicarlas aquí en el canal. Y también anunciarles que estoy metido en el proyecto de la web localgaigrancanaria.com, que es una guía local de Gran Canaria, pues de turismo, de restaurantes, etc. Y vamos a abrir una parte que sea de rutas, tanto de bicicletas como de rutas en moto de trail. Entonces, atentos al canal, que haré vídeos sobre eso, sobre rutas en bici, normalmente más en durerillas y también en moto, ¿vale? Así que nada, todos a darle a like al vídeo, suscríbanse si no lo están todavía, y compartan, que siempre viene bien. Y nada, lo de siempre, chelaglo.com si quieren camisetas como esta o cosas más chulas. Así que nada, hasta la próxima.